La temporada de elecciones está a la vuelta de la esquina y algunas estrellas del mundo de la farándula ya rompieron el silencio sobre el candidato a la presidencia al que presuntamente apoyarán. Belinda.La cantante mencionó que Julio es el momento ideal para hacer el cambio. ¿Por eso ella va con AMLO? Así respondió la estrella. Muchas personas me preguntan por qué decidí tomar una postura política. La respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1 de julio los mexicanos tomaremos una importante elección. Yo con AMLO. Gloria Aura.La hermosa actriz de telenovelas está dispuesta a apoyar a AMLO y por eso invitó a los ciudadanos a tener un voto razonable. Laura Zapata.La artista explicó que estaba con Margarita Zabala, pero ahora votará, no por los partidos, sino por las personas, considerando que la mejor opción es José Antonio Meade y Niquel Arreola. Dolores Heredia.La estrella mencionó que tiene mucho que aprender de las campañas, donde saturan a las personas con una gran cantidad de cosas, y lo que más se necesita son proyectos. Por eso ella no definió aún al candidato ideal. Sabrina.La actriz y modelo externo que apoya a El Bronco y está a favor de que a los corruptos se le moche el cuerpo esponjoso. Serrat.La exintegrante del conocido programa de televisión azteca Enamorándonos manifestó su simpatía por el grupo de Morena, sin brindar más detalles sobre su decisión.